Música Sabemos que nadie quiere que su flotilla permanezca en el taller, sino que esté recorriendo los caminos de México. Es por esto que la familia móvil protege lo más importante para ti, tus motores, ofreciendo el mejor desempeño al obtener mayor productividad al mejor costo de operación posible. Cuando hablamos de costos, conocemos cuáles son los que afectan más tu presupuesto de operación. 1. Combustible 33% 2. Llantas 25% 3. Mantenimiento 14% 4. Refacciones 11% 5. Lubricantes 2% Aunque los lubricantes hoy representan el 2% de estos costos, con Móvil Delvac es posible que obtengas ahorros significativos en el rendimiento de combustible y la vida de tus equipos. ¿Cómo es esto posible? Te presentamos Móvil Delvac Flotillas, un programa diseñado para ofrecer beneficios que ayudarán al crecimiento de tu compañía, con el objetivo de convertirnos en un aliado para ti. Nos concentramos en generar un análisis detallado de cada flota, tomando en cuenta las necesidades específicas de nuestros aliados, recomendaciones del fabricante, rutas de operación y sus prácticas de mantenimiento. Además, ponemos a tu disposición la mejor manera de generar un análisis detallado a través de Móvil Serv. Una herramienta de análisis progresivo de aceite en donde podrás conocer las condiciones de tu motor, el funcionamiento de tus equipos y conocer cuál es el drenado óptimo para tu flotilla. Los lubricantes Móvil Delvac no solo incrementan la vida de tus motores, también ofrecen ahorros significativos en costos asociados a la extensión de drenado, reducción en la generación de residuos peligrosos al medio ambiente e incrementando la productividad de tus flotas al tener mayor disponibilidad de sus equipos y menores paros no programados. Además, con el programa Móvil Delvac Flotillas, contamos con la mejor oferta comercial para apoyarte en el crecimiento continuo de tu negocio, proporcionándote equipos de lubricación para el manejo correcto del lubricante, que facilitará la operación de tu negocio con el uso de los productos Móvil Delvac. Asesoría ambiental Sabemos que en tu negocio, la imagen y el impacto ambiental juegan un papel fundamental. Por ello, te ofrecemos asesoría no solo recolectando el lubricante usado, sino delimitando las áreas correctamente y clasificando los químicos de la mejor manera. Capacitaciones en sitio Te ofrecemos más que solo mejoras para tu flotilla. Contamos con una escuela móvil para capacitar de a ti y a tus empleados y conducirlos al alcance de los mejores resultados. En esta escuela móvil, te brindaremos entrenamientos relevantes para aprender las cualidades científicas y técnicas de los aceites. Soporte técnico Contamos con el mejor equipo de ingenieros, técnicos y especialistas en lubricación, siempre listos para apoyarte en cualquier duda técnica y orientarte en la optimización de cambios de aceite para tu flota. Además, contarás con el respaldo de una red de distribuidores a nivel nacional que pueden darte soporte al realizar un análisis detallado de tu flotilla, poniendo nuestros productos a tu alcance y siempre disponibles. Plan de lealtad Desarrollamos un plan de lealtad que te ayudará a seguir equipando tu taller o recompensando a tu personal. Móvil Delvac. Recompensa tu confianza. Todo esto y más está esperando por ti. Únete hoy a la gran familia de clientes que tenemos actualmente y permítenos ayudarte a que tu negocio crezca día con día con Móvil Delvac. 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 Móvil Delvac.